En la montaña de Nistos, el corazón yo te entregué Momentos gratos que pasé y que jamás olvidaré Donde fue los tan bonitos que en mi corazón dejaste Y el mellizón de esas noches que feliz me hicieron soñar en la montaña de mitos El corazón yo me entregué Momentos gratos que pasé y que jamás olvidaré Música ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡Какой жаркий танцевальный нюх! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!